No me harás rodar, no me harás rodar, cual si fuese un juguete mal la van a volar Ni me tirarás, ni me tirarás, cual si fuese un juguete mal No te importa cuando lloro, ni cuando estoy triste junto a ti, pues ni piensas en mí No querida, no, no querida, no, de mi amor ya no te reirás la bámbora Yo no seguiré ese juego que solamente me hará llorar No, yo no pondré mi vida en las manos de quien no sabrá No querida, no, tú no me dejarás Como otro juguete más que te dejó de gustar No querida, no, no querida, no, de mi amor ya no te reirás la bámbora Yo no seguiré ese juego que solamente me hará llorar No te importa cuando lloro, ni cuando estoy triste junto a ti, pues ni piensas en mí No me harás rodar, no me tirarás la bámbora